Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Muy buenas tardes, hoy es 25 de noviembre, hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y según datos que publicó hoy la diaria, en lo que va del año van 26 femicidios acá en nuestro país. Es una cifra que se viene manteniendo ya hace algunos años, no ha bajado. Hay casi 94 denuncias por día y Uruguay es el país que está en tercer lugar junto a Argentina de la tasa más alta de femicidios en América del Sur. Morena Ferreira en un ratito va a estar desde una de las marchas que se están organizando para hoy 25N. Por otro lado, en el segundo bloque vamos a estar conversando con la ingeniera agrónoma Isabel Andreoni, que es la directora del Departamento Montevideo Rural de la Intendencia y justamente vamos a estar hablando sobre la situación de esta parte de Montevideo. Y me voy para atrás del mostrador porque ahora le voy a dar la bienvenida a mi compañero Diego Martini, que te dije todas mis cosas acá, ¿cómo anda? Todo bien, los apunten, la ayuda a memoria. Que también te me vas para el Montevideo Rural, digamos. También, también me voy para el Montevideo Rural, una zona que desde que arrancó Mirá Montevideo nos fuimos yendo para ahí, para esa zona. Para esa zona, una zona que habitualmente no solemos relacionar con la ciudad y es un pequeño espacio urbano que no está tan lejos de la ciudad, que es una parte muy linda y que, bueno, nos llega con todo su entorno y con todas sus posibilidades para que lo disfrutemos. Bueno, sus aromas, sus paisajes, los paseos que hay para hacer, los productos. Ahí también. Exactamente. Bueno, nos fuimos al Parque Lecoq, ese típico paseo montevideano que es el Parque Lecoq. Habitualmente, los que hemos ido, generalmente vamos a los fines de semana, ¿no? Pero en realidad es un lugar que está abierto de miércoles a domingo. Miércoles, jueves y viernes no cobran entrada, la entrada únicamente se cobra sábado, domingo y feriado. Esos tres días se cobra entrada. Si vas en auto te cobran 180 pesos, si vas en moto 70 y después por persona, si vos no vas en ningún vehículo, te cobran 30 pesos. Es una cifra simplemente para mantener, bueno, el presupuesto que tiene un lugar, un lugar que ha ido cambiando a lo largo de este tiempo para mejorarlo. Hay algunas cosas que ya no están, ahora en el informe vas a ir viendo. ¿Están las parrillitas? Están las parrillitas, están las parrillitas. Porque si hay algo lindo, se irá a pasar el día al Parque Lecoq y hacerte un asadito ahí en las parrillitas. Eso sigue estando y bueno, recomiendan que no se celebre un cumpleaños, por ejemplo, para que no se generen aglomeraciones. Bueno, para hacer un asado te tenés que llevar tu parrillita. No alquilan, antes alquilaban por temas de pandemia, no están alquilando la parrillita. Pero bueno, más o menos vos te organizás en tu grupo, tratar de no ser muchos. Hay que tratar de, por más que sea un espacio abierto, respetar ciertos cuidados, evitar aglomeraciones. Hay alcohol en gel, en algunos sectores de ahí del parque, para tener cuidado. Y otro dato que no estaba dando es que, si no vas ni en auto ni en moto, las líneas de ómnibus 227, 127 de Cutsa o el 494, te dejan ahí en el Parque Lecoq. Y no me acuerdo si dije el horario, que es de 9 a 18 horas. En ese margen vos podés estar. Así que bueno, Noe, te invito y los invito a la audiencia a ver esta primera parte del Parque Lecoq, a ver con qué nos encontramos. Maravilla. 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 Bueno, Ramiro, nos encontramos acá en el Parque Lecoq. Volvió la gente. ¿Cómo ha sido todo el proceso para esta reapertura? Bueno, Diego, gracias por venir, primero que nada. Y mirá, la reapertura fue muy positivo todo. La gente lo recibió muy bien la apertura. Las personas que yo hablé estaban encantadas con todo lo que veían acá. Tuvimos muy lindas actividades con Alejandro Sequeiro, no sé si lo conocés, con el tema de los hongos. Estuvieron en Guardaparques también dando charlas, Álvaro Carámbula, Sergio Rojas. Fueron muy lindas charlas esas que tuvimos. ¿Qué sabés vos de la historia de este lugar? Bueno, en la historia, sé que esto fue un proyecto del arquitecto Mario Paisé, en la década del 40, a finales. Que la idea inicialmente, tengo entendido que era traer Villa Dolores, el zoológico que está allá en Pozitos, hacia acá. Pero, por una cosa u otra, resolvieron hacer algo nuevo. Y así se creó el Parque Lecoq, que Lecoq por Francisco Lecoq, que era el antiguo dueño de este predio acá que estamos. ¿Cómo ha cambiado en estos últimos años, digamos, no volviendo hacia atrás en la historia, pero si no, en este último periodo que se han hecho algunas modificaciones acá? Bueno, mirá, yo estoy hace 10 años y ha cambiado relativamente poco de que estamos. Las mejoras que tenemos, por ejemplo, es las calles que se han mejorado. Antes estaban bastante venidas abajo. Tenemos algunos corrales nuevos también, que eran necesarios, por algunos animales que estaban un poco apretados, o necesitaban moverse. Tenemos el hospital veterinario nuevo también. Y, está, hay varios proyectos en mente, en idea, que en algún momento saldrán. ¿Qué tipo de paseo es? O sea, ¿cómo lo describirías, el venir al Parque Lecoq? Bueno, mirá, acá tenés varios tipos de público. Tenés gente que viene a comer un asado, a pasar el domingo, el sábado, que esos son los dos días que más gente tenemos. Gente que viene a ver los animales que hay, los niños, más que nada. Gente que viene a ver flora, gente que viene a ver funga. Fungas, viste, con los hongos ahora, que están muy de moda últimamente. Tenés gente que viene a ver aves, hay todo tipo de cosas que podés hacer acá en el parque. Recorrer los senderos, respirar un poco de aire fresco, viste, salir de la ciudad. Un espacio, aproximadamente, ¿de qué tamaño? Y el parque son unas 120 hectáreas, más o menos, que recorribles serán unas 60, porque el resto es todo bañado. ¿Qué animales hay hoy? Que a veces ese suele ser también lo que más solemos reconocer del Parque Lecoq? Bueno, en cautiverio tenemos antílopes, ciervos, los monos que están acá atrás. Tenemos avestruz, ñandú, emú, muflones, cabras, cebras, pecarí también. Eso, en cautiverio, creo que no se me ocurre ninguno más ahora. Después tenés también lo que está en vida libre, salvaje, que podés ver algún que otro zorro. Ahora que se viene el calorcito, los lagartos overos, podés ver muchas especies de aves. Los monos ha crecido la población y también tuvieron una mudanza debido a eso. Antes estaban en el domo, que todo el mundo sabe, a este nuevo corral, que es unas seis veces más grande lograr el domo. Y se puede tener un mejor manejo de ellos también. O sea que esa causa de la mudanza era que eran demasiados en un espacio muy chico. Eran demasiados y se necesitaba un manejo que en la otra jaula no se podía. ¿Apróximamente cuántos monos hay? Y deben de haber unos 200 más o menos. Ellos están divididos por arenes, en arenes, en grupos, con una jerarquía, con macho líder. Y hembras y machos bajo sus mandos, ¿no? Y a veces hay peleas, hay, tenés lo que hacen ellos, las penetraciones entre ellos, que es normal, demostrando la jerarquía mismo, ¿no? ¿Cómo es el vínculo de ustedes, que tienen que ser los cuidadores, digamos, con los monos? ¿Se meten a la jaula? ¿Cómo lo manejan eso? Y estar en contacto directo con los animales, en este caso los monos, se evita lo más posible, ¿no? Porque por más de que estemos siempre con ellos y ellos nos reconozcan, porque es así, los animales nos reconocen a los funcionarios por lo menos, siguen siendo animales salvajes, ¿no? O sea, que el instinto de ellos puede ser peligroso para nosotros. En algún caso medio particular, que se necesita entrar, entramos con un camión, ponerle con algo que ellos no estén familiarizados y por ende le van a temer. O sea que, bueno, hoy digamos que el parque está para los animales en unas condiciones mejores, ¿no? Sí, el parque para los animales siempre estuvo bien. Tenemos, hay gente que dice que no, gente que dice que sí, pero en sí es que los animales están bien acá. ¿Qué recomendás, qué animales recomendás venir a conocer, a visitar, que quizá no sea nada común encontrarlos? Y mirá, eso va en gustos, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tenemos los antílopes aax, que está prácticamente extinto en la naturaleza. Y nosotros en Uruguay, acá en el parque Legoc, tenemos uno de los grupos más grandes del mundo. Si no es el tercero o el cuarto, más o menos. Y a vos que estás acá, que estás todo el tiempo, hace 10 años, ¿qué cosa te suele llamar la atención ver? Que me llame la atención ver, después de tanto tiempo, este... Que te guste, que te guste, puede ser algo... Sí, 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 obvio. Mirá, yo ahora estoy bastante metido con los hongos, que me abrió otro mundo nuevo, de empezar a ver qué hay, cuánto hay, y es increíble. Ya acá en el parque, encontré, tenemos dos o tres registros nuevos para Uruguay, de hongos. Que capaz que la gente decía, sí, ese hongo hace 10 años que lo veo. Pero nadie dijo, ¿qué hongo es este? ¿Quiénes trabajan acá y qué tareas suelen tener en cuanto al personal? Bueno, acá tenemos los guardaparques, yo soy guardaparques. Nosotros, nuestra tarea principal en estos tiempos con gente es la vigilancia, controlar que no hagan nada desordenado. Tenemos también, con el tema de la flora, los senderos, cartelería, todo lo que es también educación ambiental, nosotros formamos parte de eso. Hay compañeros en la cocina que se encargan de todo el manejo de los alimentos, la preparación de las raciones, el quilaje, todo. Están los veterinarios, obviamente. Hay también becarios de Dinau. Después tenemos cuidadores, que se encargan de los corrales, de cada uno de su corral, y gente de mantenimiento. ¿Cómo fue el tiempo y el periodo en el que el parque permaneció cerrado para el público? Fue diferente. Fue, vamos a decir, como un recreo para nosotros. Porque trabajar sin gente, sin visitantes, es otra cosa. Es más relajado. Se cortó ahí, hay unos temas técnicos, esperemos a ver. Están viendo a ver si lo pueden tirar de vuelta, el tape. Pero viste qué lindo que está, ¿no? Este punto nos tocó un día tremendamente frío, con viento. Se nos estaba un poquito. Pero está muy lindo el parque y está bueno eso de poder ir entre semanas. Si tenés la posibilidad de ir, está bueno porque no hay tanta gente, lo podés recorrer, te podés acomodar. Creo que ya lo tenemos de vuelta. Bueno, vayamos a ver si lo seguimos viendo. ¿Cómo fue el tiempo y el periodo en el que el parque permaneció cerrado para el público? Bueno, fue diferente. Fue, vamos a decir, como un recreo para nosotros. Porque trabajar sin gente, sin visitantes, es otra cosa. Es más relajado, digamos. Y está. Se extrañaban cosas, otras no. Y bueno, está, pero estuvo bien. Digamos que cambió, cambiaron algunas actitudes de los animales. No, 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 no. Ahora con la reapertura del fin de semana pasado, no notamos nada diferente. Qué divinas esas imágenes aéreas del parque de Cope. Sí, sí, precioso. Y ahí se veía el viejo domo donde estaban los monos que, bueno, que ahora fueron trasladados a un lugar mejor, más amplio, donde están más cuidados. Y viste que ahí, bueno, nos comentaba de que, bueno, que se ha multiplicado la población de los monos. Y algo que nos había contado es que los están castrando a los monos. De a poco los van castrando, van entrando, obviamente con cuidados necesarios, los tienen que dormir. Y bueno, los van castrando de a poco, porque si no se está multiplicando esa población. Pero bueno, están en un lugar más cómodo, más amplio. Y el viejo domo va a quedar ahí, obviamente. Por ahora no tiene otro uso destinado, pero es una vieja estructura de hierro y de mucho material, o sea que no la pueden ni siquiera destruir tampoco. Igual como decoración no está mal. No, no, no está nada mal. A mí me gusta. Es agradable, es agradable. Le da como algo al parque también. Sí, sí, le da como un encanto y un recuerdo de esa parte donde estaban los monos, que bueno, esos monos son tan particulares, ¿no? Sí, sí, sí. Vas ahí, los escuchás gritar, correr, pelearse, pero bueno, es uno de los principios. Suelen hacer bromas a la gente también. Sí, sí, sí. Ahora se intentó evitar un poco también, están cerca, están atrás de un alambrado, pero se intentó evitar, realmente vieron, la gente les alcanzaba caramelos, o cosas buenas, se está intentando evitar eso. Pero bueno, el parque Lecoq no es solo su fauna, sino que también es su flora y su paisaje hermoso. Es un lugar muy grande, no les va a dar para recorrerlo solamente en un día, pero bueno, nos fuimos a la parte de los humedales. Te acordarás que cuando arrancamos Mirá Montevideo, por ahí estuvo Morena Ferreira en los humedales, en la escuela de canotaje de Santiago Vázquez. Bueno, nos fuimos hasta un sector donde, bueno, se veía los humedales y vimos a algunos de los que estaban en la escuela de canotaje pasar por allí mientras estábamos en esa zona, que además, bueno, pasamos ahí el pique, es la más linda para hacer el fuego. Ahí hay un par de parrillas, bien contra los humedales, es la más linda para hacer el fuego. Y no son los que suelen llenarse primero, porque claro, la gente cuando llega... Porque son los que tienen que caminar más. Exactamente, exactamente. Están más lejos, pero son los que tienen la más linda vista y los que además están más alejados del resto, entonces tenés más tranquilidad. Pero bueno, nos fuimos a los humedales y te propongo ver esta segunda parte del Parque Lecoco. Divino. Bueno, nos encontramos acá en la zona de los humedales. ¿Qué particularidades hay por acá? Bueno, ya el parque está todo dentro de la zona del humedal, ¿no? Este es el humedal Santa Lucía. Es el humedal salino, digamos, de mayor importancia Uruguay, porque aproximadamente el 60% del agua potable que tenemos de 12 sale de acá, de este humedal, ¿no? Y está ubicado en el centro metropolitano de Montevideo, Canelones y San José. Y está, cumple una función muy importante. ¿Y qué contexto le da acá al parque esta zona? Contexto... No, claro. ¿Acá cómo influye acá el humedal acá en el parque, por ejemplo? Bueno, influye en el tipo de flora y fauna que vas a encontrar. Tenemos más flora de tipo de humedal, adaptada a las inundaciones, al agua, ¿viste? Como ves todo el pajonal, las totoras y todas esas plantas semiacuáticas, acuáticas. Y de fauna, bueno, acá tenemos ponerle las corvinas que vienen a desovar acá. Es un punto importante ese que mucha gente se junta a pescar y alguna que otra cosa más. ¿Cómo suele disfrutarlo y usarlo la gente? Bueno, ahora, como estábamos viendo hace un ratito, las canoas que estaban pasando por el arroyo, hay pesca también, hay avistamientos de aves, de animales específicos de esta zona, ¿no? ¿Y hay alguno que se manda en bici también por esta zona? Sí, 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 hay varias bicis que vienen acá al parque, tienen varios trillos ya armados y también para los humedales hay unos senderos también que supongo yo que los aprovechan. Decías ahí fuera de cámara que para vos, y pasamos el pique, esta es la mejor zona acá de parrillero. Sí, sí, acá no es una zona transitada por el público en general porque está como aislado y tenés toda la vista de lo que es el humedal. ¿Y no suele venir tanta gente al principio acá? No, no, este es de los últimos lugares que se llenan. Divino paseo y tan cerquita de la ciudad. Tan cerquita de la ciudad, es un lindo paseo también para congeniar con la zona de Santiago Vázquez, un hermoso barrio de Santiago Vázquez que tiene un montón de atractivos. La rambla ahí es preciosa. Sí, claro, más para congeniar en realidad, capaz que en un fin de semana, porque si te vas al parque está uno que aproveches y estés todo el día en el parque, que vayas bien temprano, que te puedas hacer un asado, que puedas tomar mate ahí o de mañana o de tarde, que tenés un montón de atractivos para hacer, para visitar y yo qué sé, para estar ahí al aire libre que es hermoso. Es un aire espectacular. Así que, bueno, recuerden, de miércoles a domingo está abierto el Parque Lecocq, los feriados también está abierto, solamente se cobra entrada sábado, domingo y feriado, de miércoles a viernes no se cobra entrada, 30 pesos solamente sale la entrada, si vas con el auto sale 180, el 227, el 127 o el 494 te dejan ahí en la entradita al Parque Lecocq, así que, bueno, un recomendable paseo. No hay excusa para no ir. No hay excusa para no ir, exactamente. Bueno, Diego, ¿te parece antes de irte le damos la bienvenida a Morena Ferreira? Bueno, porque hoy es el 25N, como les decía al principio, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y Morena Ferreira se hacen dos marchas en Montevideo, una que sale desde la explanada de la Intendencia y otra que sale desde la Plaza Independencia. Morena Ferreira justamente está en la previa, así que ya la saludamos. Bueno, muy bien. Buenas tardes, More. ¿Por dónde andás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo estoy en el Sodre, acá afuera, en Andes y Mercedes y estoy por este motivo que recién mencionaron, por la marcha por el 25N, porque, bueno, este día se conmemora el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres y Uruguay no sale de esto, Montevideo tampoco. Es un tema mundial, un problema mundial, algo que tenemos que resolver como sociedad, como país, como ciudad. Así que, bueno, me vine a hablar con Karina Ceballos, que es militante con distintos grupos de mujeres, entre otras cosas. Y ella tiene mucha, mucha, bueno, experiencia y sabe de estos temas de primera mano. Así que nos va a contar un poquito, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos más de 30 colectivos de mujeres que hace un mes y medio estamos organizando esta movilización. Voy a tratar de aprovechar el tiempo para decir, recordando a las hermanas Mirabal, las malas mariposas que lucharon contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Bien, pero hoy tenemos algunas cosas que nos urgen, que tienen que ver con algunos... O sea, nosotras estamos en contra de todas las formas de violencia en todas las clases sociales, pero hay algunos colectivos que nos interesa hacer énfasis porque las estamos sufriendo de múltiples formas. Que son los colectivos de mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las indígenas, todas las fobias que hay a las disidencias, las mujeres que vivimos en asentamiento, las migrantes, las privadas libertades, las trabajadoras sexuales, la niñez y la adolescencia. Pensamos que hay millones de denuncias que tenemos para hacer hoy, pero tenemos que centrarnos en algunas porque no nos da el tiempo para mencionarlas a todas. Una es presupuesto para la ley 19.580, en los juzgados multimateria, eso es central y de emergencia. El tema de la explotación sexual que hay, y queremos saber qué está pasando en 33, porque asesinaron brutalmente a Rocío Duche, de 14 años, y nadie investiga. Decimos que el Ministerio del Interior tiene que tener una capacitación continua sobre violencia basada en género, porque es horror la respuesta de la policía cuando las mujeres de estos colectivos más vulnerables llamamos para hacer una denuncia, no nos responden, no nos atienden, queda como requerido el hombre y no lo van a buscar. A ver, tuvimos que llamar 5 organizaciones distintas en una oportunidad cuando le pusieron una cuchilla en la garganta a una vecina para que se llevaran al hombre porque no se los llevaban detenidos. O sea que somos totalmente invisibilizadas ante las instituciones que supuestamente nos tienen que dar en una respuesta cuando estamos en una situación de emergencia y de mucho riesgo. Todos los días pasan estas cosas, algunas salen en las estadísticas, otras no, pero queremos denunciar de que no tenemos respuestas de ningún tipo. Todas estas colectivas de mujeres que yo dije no tenemos acceso a nada, ni a la educación, ni a trabajo, ni a la cultura, ni a la justicia, ni a nada. Les agradezco que podamos salir, porque también una de las demandas es la precarización de la vida de las mujeres. 150.000 personas pasamos a la pobreza con el tema de la pandemia. 70% de esas, 150.000, somos mujeres, niñas, niños y adolescentes. Un niño por día, un niño, una niña por día es violado y el 90% de los hombres son hombres familiares, integrantes de la familia. Entonces pensamos que la educación sexual integral es central en todo el sistema educativo y que se hable de los temas de la violencia basada en género en todo el sistema educativo. Mi hija con 6 años ya está sufriendo violencia basada en género porque lleva una túnica prendida delante y le dicen macho, hoy estoy hablando con la directora y vamos a tratar de generar una charla en la escuela. Y eso lo tenemos que promover todas las mujeres, todos los colectivos, todas las escuelas, todas las instituciones, pero tiene que ser una política de Estado. Porque nosotras no nos rendemos, no nos vamos a rendir nunca, no somos pobrecitas, somos mujeres guerreras y resilientes que luchamos y vamos a seguir luchando. Por eso vamos a venir hoy, no sé si vamos a hacer la cantidad que esperábamos por el tiempo, pero vamos a hacer mucha, estamos seguras. Y sabemos que tenemos compañeras en todo el interior del país que se están movilizando hoy también, porque esto no es una exageración, no estamos exagerando, nuestro problema no es mujeres contra hombres, nuestro problema es contra el modelo capitalista, machista y patriarcal, que nos está matando, que nos excluye de todo, que nos viola los gurises y no pasa nada y nadie hace nada. Entonces, la verdad que estamos con mucho dolor, pero también estas movidas como la de hoy, porque en realidad esta movilización viene de hace un mes y medio atrás, que muchas mujeres estamos haciendo agite y propaganda, denunciando toda la violencia, las distintas formas de violencia que sufrimos, que tienen que ver con eso, con la feminización de la pobreza, con que en los asentamientos tienen cara de niñas afro también. También queremos hacer un fuerte énfasis en los colectivos afro, me nos parece que tenemos que fortalecer muchísimo estos nueve colectivos que yo mencionaba al principio, porque ya les digo, estamos generando red y entramado, nos estamos fortaleciendo entre todas, pero no tenemos respuesta de las instituciones. Entonces, nosotras sabemos que tenemos derecho a acceder a las respuestas a los juzgados en multimateria que ya están en la ley, necesitamos que se declare emergencia nacional, pero no declarativa, sino que pongan presupuesto. La IBE no se toca, otra de las denuncias. Ya van 30 femicidios, el año pasado hubieron 16, o sea que estamos casi duplicando, 17 intentos de femicidio, y los montones que no salen en las estadísticas, porque somos, ya les digo, todos estos colectivos que somos miles y miles de mujeres totalmente invisibilizadas. Karina, vos mencionaste el tema de, bueno, que esto no es una exageración, que lo dijiste muy bien vos. ¿Qué le dirías a la gente que está en su casa y por ahí dice, bueno, estas mujeres están, no sé, exagerando? ¿Qué le decís a esas mujeres que están viendo a esos hombres, a esas personas en general que te están viendo ahora? 386.000 niños y niñas viven en hogares donde hay violencia basada en género. Y no se trata solo de los femicidios o los intentos. El 80% de las mujeres declaramos haber sufrido violencia basada en género en nuestra vida. Entonces, somos la mayoría de la sociedad que estamos diciendo y también afecta a los hombres porque se suicidan, porque este sistema le dice que no pueden expresarse, que no pueden sentir, que no pueden... Entonces, nos afecta a toda la sociedad. Realmente, tenemos que tomar conciencia que no es un capricho, no es una exageración. Pasa todos los días y más en estos lugares. 200.000 personas vivimos en asentamientos, muchas mujeres, jefas de hogar con 5 o 10 chiquilines, sufriendo violencia basada en género, amontonada en un ranchito y nadie hace nada. Nadie. Todavía nos sacaron las políticas sociales que teníamos, como las herramientas, las pocas herramientas que teníamos, como los SOCAT, ETAF, el equipo de acompañamiento, Uruguay Crece Contigo, todos esos programas que teníamos en los territorios, que nosotras derivábamos los casos para ahí. Hoy no tenemos dónde recurrir. Karina, muchas gracias por estos minutos. Te agradezco mucho. Karina Ceballos, muchas gracias. Para que tengan en cuenta, les comento que pueden llamar por situaciones de violencia basada en género al 0800 4141 vía telefónica y al 0800 4141 vía WhatsApp o celular. Ahí se pueden comunicar para recibir orientación y, bueno, una asistencia adecuada con este tema. Y, bueno, podemos volver a estudio y muchos éxitos con esto. Muchas gracias por estos minutos. Gracias. Y que la gente cada vez sea más consciente. Muchas gracias. Sí, es una cosita más. Pensamos que esto es cultural y estructural. O sea, no es, tiene que ver con todo. Tenemos que aplicarlo en el sistema educativo, pero en la cultura, pero en el barrio, pero en las instituciones, o sea, en el arte, en el cine, en la música. tiene que ser un mensaje masivo de que no está bien que las niñas se tengan que vestir de rosa y los niños de no sé qué, que no puedan jugar a la pelota, que no puedan llevar una túnica prendida adelante. O sea, es desde el nacimiento. Totalmente. Karina Ceballos desde la 25N. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Podemos volver a estudio. Muchísimas gracias, More. Impresionante el testimonio de Karina Ceballos. ¿Qué más se puede decir? Bueno, nos vamos a una tanda. En el próximo bloque voy a estar conversando con la ingeniera agrónoma Isabel Andreoni sobre Montevideo Rural. Ya venimos. Y de vuelta entre Pondi y la chiva Bajo por la rambla el paisaje respira Cambio de pantalla y la luna desplega Luces en la capi Renueva en la silueta De una ciudad que espera Seguimos en Mirá Montevideo y ya estoy con la ingeniera agrónoma Isabel Andreoni directora de la unidad Montevideo Rural de la Intendencia de Montevideo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy en Mirá Montevideo. Buenas tardes. El placer es mío. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, primero que nada son las dificultades a las que se enfrenta el medio rural Montevideo. ¿Cuáles son las dificultades principales, digamos? Bueno, en una ciudad que concentra un departamento perdón que concentra el 41% de la población del país en el 0,14% de la superficie la presión que genera la población sobre el área rural es muy fuerte al igual que la logística ¿verdad? Porque por el puerto de Montevideo sale el 80% de la producción del país por lo tanto las dos grandes presiones que va a tener el área rural de Montevideo va a ser la presión social y la presión logística. ¿Y esa presión cómo se da? Esa presión se da en la disputa por los territorios que es la presión más importante es decir disputar el territorio para avanzar sobre él diríamos como enmarcándonos el sistema van colonizando el territorio y la otra disputa sería por el uso también de lo que es todo el espacio verde y la contaminación pero la fuerte es la disputa por el territorio ¿y para qué es más utilizado digamos la parte rural de Montevideo? Bueno Montevideo nosotros siempre decimos que no solamente es productora de alimentos que sí lo es el 94% de la superficie en producción del área rural de Montevideo produce alimentos para consumo humano promediando prácticamente el 40% de lo que llega a la mesa de los montevideanos es producido en el área rural de Montevideo destacamos fuerte la producción de frutales de hoja caduca porque casi el 30% de la producción nacional sale de Melilla de ese pequeño espacio que lo tenemos nacional exactamente y así es por lejos en hoja caduca la mejor fruta que tiene el país la tiene Montevideo entonces es productora pero además tiene un valor ecosistémico enorme y ustedes hicieron referencia o hicieron se hizo una entrevista anteriormente de los humedales de Santa Lucía y es para destacar que de la unidad de Montevideo rural del estudio de la unidad nace lo que son el SNAP las zonas porque es Montevideo el gobierno de Montevideo que comienza a trabajar las áreas protegidas y de ahí sale una ley nacional que es el sistema nacional de áreas protegidas exactamente y nace en Montevideo con los humedales de Santa Lucía toda la normativa se desarrolla en Montevideo desde la unidad de Montevideo rural entonces nosotros decimos que el valor ecosistémico que tiene el área rural de Montevideo es enorme porque además no solamente sostiene la ciudad de Montevideo sino que sostiene todo el arco que está alrededor de San José y de Canelones es como una mancha verde entre mirándolo en el mapa entre un arco blanco y una zona blanca abajo que son todas las áreas urbanas entonces un valor de producción un valor ecosistémico y un valor también de recreación porque es una zona que tiene hermosísimos lugares para ir a recrearse de hecho se explota de forma turística también hay turismo pero además recordemos que el parque Punta Lleguas está incluido también en el área rural bueno el parque Leco está en una zona también que es de uso rural el parque Punta Espinillo también bueno y después todos los paseos que se pueden hacer por el área rural realmente también es muy poco usado por la ciudad pero tiene un enorme potencial entonces nosotros decimos no solo somos productores de alimentos sino que también el área rural contribuye a la resiliencia de la ciudad sin comida sin aire y sin buen ambiente la ciudad no puede ser resiliente por eso la importancia que tiene su área rural y ¿qué programas están haciendo desde la unidad de Montevideo rural digamos o para estimular la producción bien bueno para estimular después te voy a preguntar todo el tema de medioambiental ¿no? con el Montevideo más verde que presentó Carolina en la COP26 bien bueno nosotros trabajamos no solamente en el área rural sino también en el área urbana porque bueno definimos o se definió hace muchísimo tiempo es decir estamos pensando que los primeros lineamientos para el área rural son del año 1992 que se largan los primeros y ahí ya hay un hay un lineamiento muy importante que es ir hacia una producción agroecológica en el departamento de Montevideo pero entonces ahí nosotros tenemos como dos grandes programas un programa se llama agroecología con los pies en la tierra que es lo que intenta ir promoviendo sistemas de producción que vayan avanzando hacia sistemas de producción agroecológicos y el otro es el otro programa es Montevideo Rural Educa la ciudad que ya tiene una parte de él ya cumplió 20 años el otro día estábamos comentando con la facultad de agronomía que lo que es todo lo que es huertas en la ciudad empezó en el año 2001 después lo tomó Ricardo Erlich en su gobierno hizo huertas orgánicas en centros educativos en el gobierno de Ana Olivera lo tomamos y lo seguimos como esto que es Montevideo Rural Educa la ciudad donde se puso un gran énfasis en agroecología urbana y periurbana y en lo que es recreación turismo y lo volvemos a retomar o lo continuamos ahora con el Montevideo más verde donde seguimos transitando sobre la ciudad cumple un papel muy importante en la defensa de su área rural de la defensa de su ambiente porque la producción del alimento no es la responsabilidad ni la obligación de alguien que está por ahí que se llama productor sino que es el derecho y la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de saber qué comemos y cómo se produce lo que comemos y ese es el gran objetivo que tiene el programa dentro de la ciudad hacer tomar conciencia de cómo nos alimentamos qué comemos por qué comemos lo que llevamos a la mesa y dar otros hábitos también de cocina porque nosotros desarrollamos también en esas huertas cocina y intercambiamos con los vecinos y también lo que significa la importancia de la semilla como soberanía de los pueblos y como soberanía nacional entonces los vecinos se convierten en excelentes genetistas produciendo las semillas que están plantando la semilla no se compra decimos nosotros se produce y realmente es un intercambio hermosísimo que se genera en las ciudades y bueno ahora se hizo un convenio con las cooperativas las asociaciones de cooperativas y bueno y empezamos a transitar también las huertas comunitarias no solamente en los barrios sino también ahora en el movimiento cooperativista y con respecto a los productores ¿han sido receptivos con el tema de la agroecología? bueno vamos dando pasos las resistencias a los cambios y tomando un poquito lo que decía la compañera de la 25N son resistencias sistémicas ¿no? es decir nosotros en la agroecología como una propuesta que se ha tomado desde los distintos gobiernos de Montevideo como una propuesta sistémica donde lo que tenemos que cambiar son nuestros valores nuestros principios nuestras prácticas nuestra ética con respecto a la naturaleza y con respecto también a la relación entre los seres humanos cuando estamos en la producción ¿no? entonces hay muchas resistencias pero vamos avanzando porque la red de agroecología es decir la construcción de redes es importantísimo en esto en todo lo que sea movimiento bien lo también se compartía en esa entrevista es muy importante y hoy tenemos una red nacional de agroecología que se ha fortalecido en estos últimos en estas últimas dos décadas tenemos la red de semillas que también está fortalecida la red de huertas comunitarias que la red que del Uruguay que no existía y que se va formando con esto bueno esas redes van y la conciencia que va tomando la población sobre qué es lo que quiere comer y cómo lo quiere comer me parece que ahí es donde nosotros tenemos los aliados más fuertes por eso eso de haber puesto énfasis en trabajar muy fuerte en la ciudad con respecto al sistema alimentario y bueno nosotros desarrollamos las producciones tenemos un programa de fruticultura orgánica después programas de transición hortícolas ¿en qué consiste el programa? los programas primero fue de armar un grupo de productores orgánicos del Uruguay porque no solamente participan productores de Montevideo hay de Canelones de Colonia de San José y que se juntaron y se empezó a hacer todo un trabajo de bueno se trajo un consultor hace cinco años o cuatro años yo con la pandemia ahora hay un año que me lo perdí no me acuerdo si son cuatro o cinco y se empezó a trabajar sobre variedades tenemos Melilla que es un ejemplo de ir caminando hacia una producción consciente y este con el ambiente con todos los monitoreos que tiene con las trampas y que también va algunos productores van a dar el paso de empezar a instalar este montes que variedades que se adaptan eso es fue todo un estudio de variedades que se adaptan a las condiciones ambientales del Uruguay para evadir sistemas mixtos como por ejemplo el trabajar fruticultura con las aves con la producción de huevos porque las gallinas se comen los gusanitos y bajan enormemente las poblaciones de mosca es decir todo eso fue analizado y nos presenta se presentaron estas redes tres redes que nombré apoyadas por el gobierno de Montevideo y el gobierno de Canelones a un programa mundial de la FAO que ganamos el proyecto que presentamos y que ahora como fue muy bien llevado adelante se va a prorrogar nuevamente por dos años más donde vamos a seguir insistiendo con la producción agroecológica de semillas forrajeras que es lo que estamos desarrollando en el Pagro la fruticultura lo que se llama normalmente en otros lugares la avicultura colonial que es la gallina feliz la gallina feliz exacto y después todo lo que significa la producción de variedades de papa y boniato nacionales que Línea ha trabajado muchísimo y que se adaptan a las condiciones de la producción agroecológica muy bien Isabel muchísimas gracias está para largo el tema gracias a ustedes seguiremos invitando ya estuviste en uno de nuestros primeros totales estuviste en uno de nuestros primeros cortarnos yo sé que es difícil pero bueno muchas gracias por favor cuando arrancamos Mirar Montevideo ella nos acompañó a recorrer los árboles frutales de Montevideo con Morena Ferreira de acuerdo muchas gracias bueno seguirás viniendo si si con mucho gusto no tengo problema muchas gracias no por favor nos estamos despidiendo y esta vez nos vamos con un tema elegido por nuestro compañero de gráficos Pancho y Suive Jerez siempre me cuesta decir el apellido de Pancho pero bueno de nuestro compañero Pancho de gráficos que eligió el tema de su banda me parece muy bien si no se da para adelante uno quien se va a dar para adelante excelentes nadadores el tema es Todos para las casas y es del segundo y hasta ahora último álbum de la banda que se llama No estén preocupados acá lo tienen nos despedimos hasta mañana a las 18 horas nos vemos acá en Mirar Montevideo ¡Gracias! ¡Gracias! Afuera están parados Mientras están fumando Los tengo señalados Brigada, palo y palo Horarios en mi puerta Vecinos en alerta La calle así desierta No es una vida incierta No quiero hacer apuestas No quiero hacer apuestas De una ola indispuesta De una ola indispuesta Y tengo la respuesta Lo que estabas diciendo Es un poco de ilusión Ah, sí Pensando en otra solución Es un poco de ilusión Es un poco de ilusión Es un poco de ilusión